Yo me hice mierda por ti A mis amigos perdí Me rompiste el corazón Y ahora me dejas así ¡Cambia! ¡Que lo baile como quiera! ¡Santa adelante! ¡Los básquetes! ¡Santa feria! ¿Cuántas veces yo Disfrutaba de tu amor? Las locuras y el placer Que lastima no volverán Como el chavo del ocho terminé No lo he puesto y nada más Y en la calle me quedé Y no te importa Yo me hice mierda por ti A mis amigos perdí Me rompiste el corazón Y ahora me dejas así Y lejos yo me iré Y nunca más volveré Y me vas a extrañar Y no habrá vuelta atrás Mala, mala amor 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 Se nos fue el tren Olvidaste mi tarea Sé que me va a extrañar Cuando ya no me vea La balanza se la deja Ya no quiero más peleas Salgo de esta como sea Lo que sufrí no tiene idea Ya no me río cuando bromea No subes, dime que aquí no llueve Pero botea Y siempre te quise decir Que cuando te enojas Te pones crea Y siento que sin ti me hundo Y pienso en ti cada segundo El sentimiento era profundo Y me dejaste moribundo Y siento que sin ti me hundo Y pienso en ti cada segundo El sentimiento era profundo Y me dejaste moribundo Yo me hice mierda por ti A mis amigos perdí Me rompiste el corazón Y ahora me dejas así Muy lejos yo me iré Y nunca más volveré Ay, me vas a extrañar Y no habrá vuelta atrás Mala, mala amor Mala, mala amor Mala amor Mala, mala amor Mala, mala amor Mala amor Mala amor Mala amor Para que lo baile como quieras Santa Feria Parque me daste Aquí viene el compañero Esa buena, buena, buena